Bienvenidos a esta transmisión de The Dailys en el cual hacemos una revisión acerca de las noticias más relevantes dentro del medio del mundo del cine principalmente, a veces hablamos de televisión, streaming y esas cosas que tienen que ver con el sector audiovisual y hoy al parecer tenemos buenas noticias que honestamente creo que dan gustos a los que trabajan en la industria del entretenimiento, particularmente en la industria del cine y que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y que estamos viendo a continuación y que es, no, no es la publicidad que estamos viendo allá arriba, es esta nota de Variety en el cual se anuncia, bueno se hace una revisión de datos, es una nota de ayer en la noche en el cual se menciona que China es el primer mercado mundial que alcanza recuperación en la taquilla según una firma de analistas y muchos dirán que no, que ya nos olvidemos de todo, que el streaming es el futuro, que las salas de cine nadie va a ir, que el COVID les pegue en las noches y cosas por el estilo, pero pues obviamente para las personas que trabajan en el sector del entretenimiento, en la distribución, en las mismas salas, en la exhibición, pues es algo que aunque uno sabe que tiene que estar buscando nuevos modelos de negocio y cómo ir cambiando, cómo puede ir uno evolucionando, pues de repente que te digan que tu negocio ya no es válido y que se cambie todo a otro lado, pues no es precisamente algo que uno quiere aceptar de buenas a primeras, ¿no? Sobre todo porque tenemos pues cuestiones que indican que, bueno, de entrada la mayor ganancia de las películas no se logra precisamente en el streaming, el caso de Netflix es muy particular porque es una plataforma que pues ellos crean sus propios contenidos o adquieren cosas que nadie más quiere y ellos tienen un modelo de negocio distinto que no sería muy similar a lo que pueden hacer los estudios de cine exhibidoras y distribuidoras, ¿no? Pero bueno, se habla de una posibilidad de recuperación y qué tiene que ver esto, quién carajos los está midiendo, cómo está esto, todo esto viene gracias al estreno de una película precisamente en China que es Los 800, esta película creo que ya se había presentado precisamente el año pasado y debió de haberse estrenado este año, obviamente antes, hace algunos meses, pero por cuestiones de pandemia pues ni de chiste, ¿no? Y finalmente se logró estrenar, ojo porque también tenemos una combinación con aspectos como las festividades concretamente en China, entonces hace poco fue digamos su día de San Valentín, entonces había comedias románticas que empezaron como que a calentar precisamente las salas de cine para estas presentaciones y llegamos a este que es un gran blockbuster, ¿de qué se trata la película de 800? Entonces imagínense que es la de 300 pero el doble y no es exageración porque son básicamente 800 soldados que durante una de las múltiples conflictos bélicos que tuvieron entre China y Japón tienen que defender de los ataques terribles que vienen de los otros orientales, o sea de los del oriente más al oriente de los japoneses y tienen que evitar que estos invadan Shanghai y ellos pues están atrincherados, estos 800 soldados precisamente en una, creo que en una bodega, de hecho por aquí veamos si tenemos el tráiler para que se los ilustren en lo que lo estaba platicando, pero ya lo platiqué, pues bueno esta película obviamente tiene una sensación pues nacionalista, recordemos que China pues también tiene mucho ese espíritu que tal vez acá no comulgamos tanto, curiosamente los gringos comulgan un poquito más con este sentir, este lo del patrioterismo, pero pues bueno son circunstancias distintas, el punto es que llega una película que finalmente producida en China, este pues atrae las audiencias concretamente de este país, es algo que pues te llega como que a pegar en el el orgullo, este nuevamente el patrioterismo y pues cómo nos vamos a oponer a estas fuerzas que están buscando acabar con nosotros, entonces pues es una temática que yo creo que a muchos les les puede interesar y aparte los valores de producción se ven bastante bien, aquí estamos viendo algunas de las escenas de recreación, hay escenas de combate, guerra, etcétera y al parecer pues no le piden nada este a películas de este lado del charco y pues básicamente esto es lo que estuvo reactivando la taquilla, pasémonoslo a la nota. Pero bueno, ¿cómo se mide? Hay una firma que se llama Gower Street, es una firma inglesa de análisis concretamente en el sector del cine y ellos básicamente hagan cuenta que tienen una gráfica, hagan, hayan, este, tengan en cuenta, consideren en cuenta, este, que tienen ellos una especie de tablita que tiene como cinco pasos y conforme vas pasando con cada uno de estos pasos, te vas acercando a un indicador en el cual dices, ¿sabes qué? Si ya estamos en una etapa concretamente de recuperación y por ejemplo vamos a mencionar únicamente el primero y el quinto, ahí tengo mi acordeón claro, el punto número uno es que el 80% de las salas pueden retomar actividades, ojo porque aquí no se está considerando el manejo de la ocupación de las salas, o sea, no se dice que tienes que tenerlas llenas ni lo que sea, solo se habla de que las salas estén disponibles para que puedan estar utilizándose. Y después de esto llegamos hasta el punto número cinco que es el final, donde las entradas acumuladas durante la semana son equivalentes a las del top de ganancias semanales de los dos años anteriores. Entonces, generaste tanto de ingresos en taquillas, si esto es un porcentaje menor, digamos que llegaste al 70% de lo que fue el año pasado y 50% de lo que fueron hace dos años por inventar algo, no hay una recuperación. Y bueno, resulta que esto pasó y en este caso, hablando concretamente en China, debían de llegar a una cantidad de 184 millones de dólares y el 21 de agosto, que fue el fin de semana pasado, se logró llegar a los 189 millones de dólares. O sea, los 184 serían la media de los dos años anteriores con referencia a los ingresos en taquilla. 189 millones de dólares acumulados en una época de post pandemia en China, que fue el primer país que fue atacado por esto. Honestamente es impresionante porque está superando esa media. Obviamente ya no estamos en época de verano, no es tampoco como la navideña, que son las más fuertes. Estamos hablando de un periodo híbrido, podríamos considerarlo así, que está en medio de los dos, pero que sin embargo es como el verano tardío, en el cual pues las películas, esta iba a ser una película veraniega, que competiría, no sé, con Avengers en otro momento, pero sin embargo, pues está mostrando una muy buena recuperación. Obviamente a los Patreons les dejo la liga precisamente de esta nota de Variety, donde se mencionan más a detalle precisamente el manejo de los ingresos. Les da las cantidades también en moneda china. Y por ejemplo, aquí mencioné otro dato que quería recuperar, que la taquilla mundial hasta el momento, en este 2020, ha llegado a los 6 mil 880 millones de dólares, que es una fracción del promedio de los últimos tres años, que era de 27.2. Entonces estamos hablando de menos de una cuarta parte, casi una quinta parte de lo que se tuvo en recaudación. Obviamente porque llevamos prácticamente ya medio año sin presentación de películas, ¿no? Entonces eso desde luego afecta, pero sin embargo, pues aquí estamos viendo señales de recuperación. Esto también fue mencionado, otra de las ligas que les dejo precisamente a los Patreons, es la nota de Scott Mendelsohn, ya lo conocen, es precisamente como que el amo de la taquilla en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Y nos habla acerca, por ejemplo, en este caso de lo que se estuvo conjuntando. Y hace una comparación muy interesante, desde luego porque él como ubica más la taquilla estadounidense, entre los mercados, ¿no? Y también habla de que como este es el calentamiento para el arranque oficial, muchos ya queremos ir a ver Tenet, aunque nos vayamos a infectar. Claro, desde luego, ¿por qué no arriesguemos la vida? No, 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 no. Sean muy conscientes de sus circunstancias, tomen todas las precauciones en caso de que vayan a ir al cine. No vale la pena arriesgarse por ver algo de entretenimiento. Pero tampoco no se manchen cómo que lo van a ver así en el celular después. Pues es una afrenta contra una obra de arte o una obra de entretenimiento, ¿no? Pero bueno, regresando a la nota con Scott Mendelsohn, él habla precisamente acerca de los ingresos de 208 millones ya acumulados. Esta nota es de el 27 de agosto también. Curiosamente, la otra es también del 27. Sí, las dos son de ayer. Es cuando surgieron estos números. Y habla de que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se presentaron The New Mutants. Habla precisamente de la película romántica en China que era Love You Forever. Bueno, la traducción obviamente al inglés, te llamaré eternamente. Y precisamente nos habla de que, ah, es el Quixi o Quixi o Kixi, no sé. Bueno, Quixi Festival, llamémoslo así, que es como que el San Valentín de los chinos, ¿no? Entonces habla precisamente de cómo eso estuvo ayudando. Y curiosamente, pues ya rebasó la película de los 800, lo que acumuló Bad Boys for Life en el mercado doméstico, concretamente de allá de China, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, nuevamente, esto sí nos habla de que hay una recuperación. Se está retomando. Esperemos que esto no implique que va a haber una serie de rebrotes, precisamente, de infección por casos de COVID. Nuevamente, China ya está mucho más avanzado. Está más controlado de que aquí. Sí, aunque digamos que los números que ellos están dando, los números oficiales, son mucho menores a los de infectados. No estamos muy lejos de esa realidad tampoco. Pero el lado positivo es que, efectivamente, estamos hablando de números de recuperación. Aquí hay otro compartido que hace Scott Mendelsohn y que tiene que ver con... Ha ganado más dinero que cualquiera de los lanzamientos en un solo territorio. O sea, estamos comparando... Si Estados Unidos hubiera estrenado algo en Estados Unidos, es compartido con un solo territorio. Y compara a nivel de ganancias mundiales. Ah, caray, eso tendríamos que revisarlo. Mirrors of Prey tuvo 203 millones y Do Little 243 millones, incluyendo los 19 millones que generó en China. Recordemos que esa película se estrenó allá cuando empezaron a abrir los cines. Y tenemos la de Sonic el Erizo, 308 millones. Y Bad Boys for Life con 428. Sí, los 208 millones que veíamos hace rato es precisamente en el mercado del territorio únicamente de China. Entonces, se espera que Tenet va a ser la prueba de fuego en muchas cuestiones. Que genere 40 millones en su estreno. Y vamos a ver hasta cuánto logra acumular. Yo creo que va a acumular menos que por la división de territorios. Porque en Estados Unidos están bien idiotas. Porque en los cines de Florida la gente no se pone cubrebocas. Porque creen que eso tiene que ver más con la política que con la salud. Híjole. Pues obviamente no va a generar los ingresos que una película de Nolan generaría normalmente. Que estamos hablando de 400, 500 millones de dólares. En el mejor de sus casos, de 700. Y menos con el hecho de que vamos a tener las salas de cine divididas. Con los asientos vacíos para respetar la sana distancia. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones. Pues honestamente se ve como algo positivo. De que finalmente vayamos a tener una recuperación. Concretamente en este caso, tenemos ya los indicios en el mercado de China. Y esperemos que para fin de año, esto ya se vaya reflejando en mercados internacionales. Pero bueno, comentarios, dudas, mentadas, quejas y sugerencias. Ya saben, déjenlos aquí en los comentarios. Ya sea en el video de YouTube. Si lo están viendo cuando se lanzó a todo el público. Unas cuantas semanas después. O en los comentarios de Patreon. Porque honestamente no sé si alguien más vea estos videos. Alguien además de mí. Pero pues a mí me gusta hacerlo. Si los estaremos haciendo hasta que nos cansemos. Y vámonos.